Hola a todos, ¿qué tal estáis? Una nueva semana, una nueva dinámica donde vamos a hablar de sistemas de entrenamiento vamos a hablar de calentamiento, de fuerza, de movilidad de entrenos, de diferentes tipos de entrenos vamos a comenzar con una nueva dinámica como he comentado, donde vamos a dar pautas y consejos con el entrenamiento que vamos a hacer en el día habrá días que realizamos ejercicios de fuerza otros días ejercicios metabólicos en este caso vamos a trabajar el emo vamos a explicar brevemente en qué consiste el emo qué ejercicio vamos a utilizar qué calentamiento vamos a realizar para hacer este tipo de entrenamiento la movilidad y el estiramiento ahora voy a explicar el emo voy a decir los ejercicios, vamos a hacer la demostración el calentamiento, la movilidad y al final del vídeo haremos el entreno en el entreno os voy a enseñar cuál es el ejercicio y en qué consiste y si queréis en los comentarios puedo resolver vuestras dudas de cómo se realiza el movimiento, algún consejo, lo que queráis así que vamos a explicar el emo vale chicos, vamos a hablar de en qué consiste el emo el emo viene de su sigla en inglés que significa every minute on the minute este plan de entrenamiento proviene de CrossFit y se ha puesto tan de moda por ser uno de los entrenamientos más efectivos para desgazar y tonificar todos los cuerpos se unen en una larga lista de términos como HIIT, ANRAD, TABATA, etc. de los que hablaremos en los próximos vídeos se trata de un tipo de entrenamiento que puedes implementar tanto para tu rutina de cardio como de esfuerzo en el que debes marcar las repeticiones que quieres hacer en cada ejercicio y realizarlas en menos de un minuto el tiempo que te sobra puedes tomarlo como descanso hasta la siguiente ronda de ejercicio por ejemplo, si quieres hacer 15 VARPI y te hagan 25 segundos pues tienes que descansar unos 35 segundos antes de volver a empezar entre sus beneficios podemos enumerar que es un entrenamiento en el que puedes ver tu progreso en cuánto vas tardando en realizar ciertas actividades de repetición y ejercicio en el tiempo y medir tu resistencia o fuerza otro, que la dinámica del entrenamiento te permite enfocarte en realizar una buena ejecución y una buena técnica y también que es un entrenamiento dinámico en el que no te aburrirás ahora vamos a explicar en qué consiste el entrenamiento la parte del calentamiento, movilidad, la fuerza y el entreno con sus diferentes tipos de ejercicios vamos a pasar a ello para el calentamiento vamos a utilizar tanto el calentamiento como el entrenamiento vamos a utilizar la mancuerna, la goma y la esterilla en nuestro caso ahora para movilizar y calentar el hombro con la goma, goma roja con resistencia suave bien, comenzamos agarramos aquí la goma y con esta hacia atrás vamos a hacer 10 repeticiones con K vale, haríamos 10, pasaríamos al siguiente brazo y haríamos otra 10 vale, otro ejercicio pisaríamos la goma y con esta hacia arriba luego liando bien el codo vale, 10 pasaríamos al otro y otra 10 vale, siguiente aquí abriríamos, aguantaríamos un segundito y de nuevo vale, 10 veces otro ejercicio ya de pierna vale adelantamos un pie metemos por dentro aguantamos un segundito y giramos vale, cambiaremos de pierna y y giramos 5 con cada pierna aguantando unos segundos vale otro en esta posición de sentadilla aquí nos ayudamos con los codos aguantamos unos segunditos luego mano al suelo y giramos y aguantamos vale cambiaríamos vale mano al suelo y giramos vale otro ejercicio aquí en esta posición en esta posición aguantamos unos segundos vale y cambiaría aguantamos unos segundos y así cambiaríamos 5 con cada pierna vale para el entreno de hoy como he dicho tenemos más cuernos vale y la esterilla para hacerla dominar todos los productos que vamos a utilizar hoy lo podéis escribir en la página de Más Músculos abajo está el link para que veáis todo el catálogo que tiene vale dicho esto vamos a hacer la demostración de los ejercicios que vamos a realizar en el entreno para el entreno tenemos primero la fuerza la fuerza vamos a hacer 6 series de 5 repeticiones siempre llega un tiempo vale el tiempo van a ser 2 segundos para bajar 2 segundos abajo si tenemos más peso o diferentes tipos de peso mejor vale así podemos utilizarlo en cada ronda vale cargaríamos aquí haríamos 1 2 1 2 y arriba 1 2 1 2 vale así hasta completar las repeticiones descansaríamos un minutito un minutito y medio y pasaríamos a la siguiente ronda vale después de la parte de la fuerza iríamos al em el em el em son 20 minutos de todas formas abajo está la descripción con todo detalle del encalentamiento la parte de fuerza y el entreno vale como decía el em son 20 minutos de 15 globe squad sentaría la demostración 40 jumping jacks serían 10 push prep y 15 sitán vale ya sabéis lo que sobra hasta el minuto se descansa si yo hago las 15 sentadillas 30 segundos tengo 30 segundos para descansar y pasar al siguiente ejercicio vale entonces el globe squad cargaríamos la pesa o bien en esta posición le haríamos la sentadilla hasta abajo rompiendo los 90 grados o en esta posición vale igual en esta o en esta cualquiera me va los jumping como ya sabéis y comenzaríamos cerrado ritmo cerramos ritmo cerramos vale así los 40 hay que darle intensidad porque va a sobrar un poquito luego pasaríamos al push prep igual cargamos vale flexionamos piernas una pequeña flexión es una tensión fuerte los codos bien bloqueados flexionamos y empujamos y por último la seita y ya sabéis comenzamos aquí primero de aquí de atrás y lanzamos así así está la repetición vale consejo tengo que intentar hacer las repeticiones de cada ejercicio en el mismo tiempo o sea si yo hago las 15 sentadillas en 30 intento que en la siguiente ronda haga las 15 sentadillas en 30 segundos igual que los jumping los push press todo y así mantenemos el ritmo haríamos otro entrenamiento diferente o con los mismos ejercicios si queremos probar a ver si mantenemos ese mismo tiempo y así vemos que hemos mejorado o no vale entonces dicho esto pasaríamos ya al entreno vale como último consejo hay que también aumentar un poquito el peso si yo tengo un poquito de peso no pasa nada pero si tengo varios pesos si quiero meterlo en la siguiente ronda mejor y así vamos también cargando un poquito vale y nada más chicos espero que os guste y disfruten el entreno vale chicos consejos tips más peso no es mejor o sea me refiero que si yo no hago una buena ejecución no tengo una buena técnica no me vale coger coger más cuerna o coger una barra o coger algo que pese mucho y hacer más las repeticiones o no llegar al tiempo vale entonces si controlo el peso por mi perfecto vale fuerza resistencia etc otro consejo la movilidad hay que hacerla bien antes de hacer el entreno y calentar con las repeticiones que vamos a hacer o sea si yo tengo una vez cual hago unas cuantas repeticiones de calentamiento aunque ya haya hecho el calentamiento previo no pasa nada hago 5, 6, 7 repeticiones cambio de ejercicio hago jumping hago los push press y así vale para así cuando acabo el entreno ir más suelto y poco más chicos mantener las repeticiones en ese mismo tiempo o sea las 15 sentadillas en menos de un minuto si le hago 30 nos mantengo en todas las rondas vale y ya está chicos a disfrutar el entreno y a darle caña un minuto Gracias por ver el video.